Sállate lo ruego Entre los dos una palabra más Calla porque ya tus ojos Resumen todo y no paran de hablar Prefiero respirar silencio Que tener que aceptar Que ya es muy tarde Que no me amas Que por cobarde Ahora me engañas Si es verdad que no tenemos solución Te ruego miente Porque esa realidad me mata Prefiero que te inventes Soy una mentira Que saber que no hay mañana Si puedes miente Y dime que no pasa nada Que siempre voy a ser El único en tu vida Que desfría en cuerpo y alma Calla porque cuando callas Los recuerdos calman esta tempestad No es fácil respirar silencio Que tener que aceptar Que ya es muy tarde Que no me amas No, que por cobarde Y por rencor Ahora me engañas Si es verdad que no tenemos solución Te ruego miente Porque esa realidad me mata Prefiero que te inventes Soy una mentira Que saber que no hay mañana Si puedes miente Y dime que no pasa nada Que siempre voy a ser El único en tu vida Que desfría en cuerpo y alma Miente Porque esa realidad me mata Prefiero que te inventes Soy una mentira Y saber que no hay mañana Si puedes miente Y dime que no pasa nada Que siempre voy a ser El único en tu vida Que desfría en cuerpo y alma El único en tu alma El único en tu vida Gracias.